Hace no mucho vimos que prácticamente TerraCraft4 se lanzó contra Jermel Charlo para retarlo, afirmando que él sería el siguiente. En esos momentos Jermel Charlo comentó, no puedes joder conmigo, no me importa una mierda. Pero ahora actualmente, luego de sucedido este hecho, Jermel Charlo ha salido a retar públicamente a TerraCraft4. En sus redes sociales, en este caso Jermel Charlo fue muy directo comentando, a punto de sorprender al mundo en 168 libras. Entonces vuelvo a sostener mi trono en las 154 libras, soy el rey, nada me detendrá, Mega Pelea está aquí. Después de la revancha de mi chico, en este caso Errol Spence, comentó Jermel Charlo, podemos darle a la gente lo que quiere y hacer que la pelea con TerraCraft4 suceda. A lo que TerraCraft4 le comentó, dicha publicación comentando, buena suerte en tu lucha, te deseo lo mejor. Esto a referencia a que Jermel Charlo peleará con Canelo Álvarez en 168 libras, subiendo dos divisiones de peso. Además de esto, Jermel demostró su confianza para derrotar de una vez por todas al Canelo Álvarez. Y no solo eso, regresar a las 154 libras para tener una pelea con TerraCraft4. Luego de que TerraCraft4 tenga su revancha con Errol Spence, Jermel Charlo ha manifestado que tiene el interés de pelear con TerraCraft4 en 154 libras. Haciendo públicamente el reto, de este modo Jermel Charlo buscaría obtener venganza, porque todos sabemos que Errol Spence es su mejor amigo. Mejor aún, es su hermano de otra madre. Y es que Jermel Charlo vivió y presenció como Crawford prácticamente masacró a su compañero de entrenamiento. En este caso, Errol Spence, el cual tiene una cláusula de revancha que seguramente utilizará. Y posterior a esto, veremos a TerraCraft4 pelear con Jermel Charlo en 154 libras. Se prevé que la pelea de Crawford y Spence sea a finales de este año o a principios del 2024. Pero lo que sí sería seguro es de que gane o pierda Charlo con Canelo buscará la pelea con TerraCraft4. En la 154 libras.